Música Señoras y señores, esta arranca Sí, a pronto, a ver, va, va, a hacer el foto, va ¿Cómo estás? Se está poniendo lindo, eh Mariano, ¿qué tal aquí en Formosa? Muy bien, como siempre, la verdad que cada vez que vengo la paso genial me da muchísimo placer, son muy cariñosos conmigo y cada vez que vine acá la pasé muy bien, así que estoy feliz ¿Tenimos dar un abrazo al gobernador? Sí, Gildo, amigo, fue muy generoso con nosotros cuando hicimos el programa le dio mucha bola al tema de fomentar el turismo y los artistas locales y eso a mí, Gardel, siempre le da una mano a un montón de gente que yo conozco igual que Antonio Ferreira, Ramiro, Fernández Patri son gente que a mí me caen muy bien me caen muy bien y me tratan muy bien y siempre me dieron mucha bola y me respetaron mucho y me piden que venga a darle alegría a la gente a mí me gusta que me contraten para eso, para entretener a la gente entonces a mí me dan ganas de hacerlo bien y merecen todo mi respeto porque me gusta que me llamen para estos festivales, me gusta ¿Qué te parece que aquí en Formosa se realice de manera libre y gratuita un escenario como este, una fiesta como esta con un artista de, bueno, vos lo sabés quién es mío Claro, artista de primer nivel hace muchos años, son 15 años cada vez se fue agrandando más, modernizando más y Herradura es hermoso y bueno, y hay que ir buscándole cada vez más la perfección y es un festival de playa, es un festival con su concurso de pesca es muy lindo, es un festival de playa es como los festivales que hay en Mar del Plata está buenísimo, me encanta ¿Cómo surgió el Dale? Mi hija, me dijo, yo presentaba muy mal hasta ese programa nos presentaba todo, tenía todas presentaciones diferentes eran malísimas y mi hija me dijo, vos te tenés que poner prolijo no podés decir, a uno vamos, a otro ahora, al otro siempre eran todos diferentes, una prolijidad vos tenés que buscarte una manera canta tal, música y metenle el Dale como hace Pitbull, que dice Dale, viste que es Pitbull bueno y probé, acá en Formosa fue el primero ¿Puedo dar un laburo extra? Sí La gente que viene el noticiero para que venga sábado y domingo los esperamos acá en Herradura hay muchos artistas nuevos, locales, muy buenos viene Don Nacho Copani y el domingo vienen los pericos que la explotan todas por los aires están cumpliendo 30 años con la música, son amigos los esperamos a todos en Herradura Dale! Dale!